bueno chicos los últimos 10 meses los dedique a un proyecto muy importante subir los 37 números del cómic y redemo donde se narra la desventura del plutonium creada por mark white pero ese cómic no es el único que explora ese mundo hay una contraparte de la historia del plutonium que se llama incorruptible este cómic que está protagonizado por max damas el mayor villano de ese mundo junto a modeus y el único ser que se vio era capaz de soportar el combate singular contra el plutonium y que tras la locura de su antiguo enemigo decide convertirse en el héroe más grande del mundo así que bueno vamos a ver si podemos replicar el éxito de la versión pasada esto es incorruptible la historia de max damage al empezar el cómic vemos a un grupo de super villanos escapando en una furgoneta uno de ellos está muerto del miedo ya que han roto las dos principales reglas de max no hacer trabajos que él no apruebe ni tampoco usar las armas de su arsenal sin permiso otro de los ladrones dice que no deben preocuparse max tiene un mes desaparecido y ya que no les dejó ningún sustento bueno este robo de diamantes ni siquiera es un robo es algo necesario para vivir oye y por cierto como diablos funciona esta arma yo que diablo sé la creó el doctor crimen y la probó en max a cambio de mucho dinero creo que hay un vídeo tutorial en línea o cierto puedo verlo es una especie de rayo láser y lanza misiles y oye y el beat como vamos de tiempo aquí vemos a una chica de 16 años de look gótico que va manejando la furgoneta en la huida esta huida de hecho es bastante fácil pues no se han encontrado con ningún obstáculo pero en un momento la chica cambia de dirección y frena bruscamente car el villano que trae el arma también parece perder el control y dispara derribando las puertas del vehículo y entonces el grupo de villanos ven que están completamente rodeados de policías bueno no sé ustedes chicos pero por una maldita vez no voy a terminar vestido de rayas quien está conmigo en esta parte vemos a un teniente llamado armadil que está frente al grupo de policías y les dice que les da tres segundos exactos para que se rindan pero los policías de hecho están todos muy preocupados pues no ven al jefe de esos villanos así que deciden abrir fuego sin más contra el grupo de jade beat policías estúpidos no saben que esta camioneta es casi tan resistente como el jefe la balacera continúa y el grupo de villanos se defiende usando las armas láser pero en ese momento un hombre misterioso observa desde lo alto del puente cuando la batalla empieza a volverse letal este hombre se lanza y aterriza al estilo de los superhéroes protegiendo al teniente de los rayos láser con su propio cuerpo enseguida y para sorpresa de todos vemos que el hombre misterioso es el villano más grande de todos max damage max le pide a los oficiales ponerse a salvo pero ellos concentran todo el fuego en max disparándole a diestra y siniestra sin darse cuenta de que éste realmente los está defendiendo por su parte y el bit está más que emocionada de ver a su novio y piensa que él ha ido ahí a rescatarlos pero car se da cuenta de que no es así max está en su contra por lo cual estúpidamente lo amenaza y le dispara un misil y ya para ese momento incluso los policías se han dado cuenta de lo que está pasando max damage está haciendo el trabajo de superhéroe aquí vemos como con mucha facilidad max logra someter a car y destroza el arma láser pero al hacerlo un tiro se le escapa a su antiguo compañero y derriba una parte del puente haciendo que uno de los policías casi caiga al agua congelada por suerte max salta para ayudarlo y aunque el uniformado está sorprendido entiende que max fue a ayudarlo desafortunadamente y a pesar de su acto heroico cuando max sube al policía de regreso al puente otro de sus compañeros intenta ejecutar a max porque él mató a su antiguo compañero aunque obviamente le lava aunque obviamente la bala no le hace nada a max quien con una mirada triste tiene que defenderse de una lluvia de balas de los policiales quienes realmente no logran nada solo están desperdiciando munición aunque al final el teniente logra hacerse escuchar sobre el estruendo para parar la balacera al final vemos a los tres ladrones arrestados pero jailbit se ha escapado y nadie vio hacia dónde corrió bob car y el otro tipo le piden disculpas a max por no ser pacientes y por hacer un golpe sin su permiso pero esperan que max los rescate max se niega y escapa de los policías vaya primero el plutonium pierde la cabeza después max damage nos ayuda ese tipo solía dejar un rastro de cadáveres detrás de sí uno tan largo como el nilo y ahora se siente un héroe que le parece eso teniente teniente en la próxima escena vemos la baticueva de max donde hay un gigantesco espacio lleno de artículos robados dinero antigüedades y trofeos que max ha coleccionado a lo largo de su carrera como supervillano y claro tiene su propio auto deportivo de combate ahí jailbit ya espera a max pensando que éste sigue siendo el mismo de siempre max estaba tan asustada pensé que el plutonium te había matado como hizo con sus antiguos amigos del paradigma o algo peor pero nadie había encontrado el vehículo tu cuerpo diablos te extrañaba mucho donde estabas pensando en mí aquí vemos que la chica de 16 años intenta desabrocharle el cinturón a max pero éste lo detiene al momento cumpliste 18 mientras no estaba jailbit que siempre me dijiste que te gustábamos jóvenes nuevo mundo nuevas reglas en este momento max abre el maletero y vemos al teniente que está adentro lo cual escandaliza a jailbit que no entiende por qué max llevó un policía hasta su casa bueno jailbit lo traje en un maletero realmente no le hacía falta saber dónde estamos eres un criminal max el más buscado de la lista federal y del mundo ahora sólo soy el número 2 armadil como sea max de demonios esto es un jodido palacio aquí vemos que max sin problemas deja al teniente acampar a sus anchas y el policía se impresiona ante la gran cantidad de lujos y dineros que el villano posee tienes pruebas sólidas armadil te dije dónde iban a estar mis hombres para que los arrestarás tú que max si eso fue lo que hizo chica los traicionó y disculpa que no me ponga a brindar con champaña por eso pero max es un asesino no lo soy hay alguien más que es un asesino diablos eso da igual damage sabes chica podría encerrar a tu novio por tres vidas solo sumando sus infracciones menores y tú chica sabe tu encargado de ausentismo escolar que estás aquí cierra la maldita boca anciano en este momento vemos que max abre su bóveda secreta y vemos una gigantesca fortuna todo el dinero del cual max damage se ha hecho a lo largo de los años y ahí sin ningún reparo max quema toda esa fortuna con un lanzallamas lo cual le causa un tremendo horror a jailbit que no puede creer lo que está viendo en serio damage no pudiste darle un poco de ese dinero a la caridad una iglesia local algo ese dinero estaba mancillado todo debe irse y teniente quiero decir todo aquí vemos que el teniente es más astuto de lo que parece y se había guardado un buen fajo de dinero pero max se lo quita y lo incinera de todas maneras voy mejorando max y además que diablos quieres de mí mi expediente de dos años vamos al grano para que me quieres realmente se lo diré necesito su ayuda para enderezarme o por favor max dime que estás de broma odio admitirlo pero creo que pienso lo mismo que la chica alguno de ustedes dos miro por la ventana el mes pasado nosotros héroes villanos estábamos jugando un juego ridículo pero el plutonium se volvió loco y giró el tablero él es el hombre más poderoso del mundo y perdió los cabales en un par de semanas ya ha matado a la mayoría de los héroes del planeta si queda algo del paradigma con vida no van a poder detenerlo ellos solos alguien tiene que hacerlo y dar el primer paso estás hablando en serio max qué diablos te pasó encontraste a jesús o algo por el estilo casi jailbit no encontré a jesús pero vi el rostro de dios en la última página vemos a un max bastante asustado que está escondido para salvar su vida mientras el recién enloquecido plutonium está destruyendo sky city al inicio de su racha homicida y de esta forma termina el primer número de esta aventura y bueno chicos eso fue todo por ahora díganme qué les pareció el inicio de la aventura de max déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó den like y compartan yo soy charly mustaine nos vemos en la próxima chau